Todos los días, diversas comunidades luchan por sus tierras, sus recursos naturales y una vida digna. Con el estreno de su tercera temporada, el programa Entramarnos de 15 UCR continúa presentando el papel de estos colectivos en las luchas ambientalistas y de derechos humanos. La nueva temporada de esta serie documental se titula Ríos, memoria que fluye, donde se recorre a lo largo de nueve episodios la defensa comunitaria de los ríos como tema principal. Paola Ginesta Aguilar, coproductora del programa, explicó más al respecto. Creo que desde el inicio del proceso de creación de Entramarnos como un proyecto audiovisual, nos planteamos la necesidad de relatos narrativos que nos despertaran e incluso devolvieran la esperanza. Esto surge en plena pandemia. Entonces desde ahí pusimos estos tres ejes principales, las luchas por la defensa del agua, de la tierra y en general de la vida digna. Creo que en esta temporada hicimos énfasis en la defensa del agua, pero es muy hermoso ver cómo en todos los procesos de movilización es la vida digna de los territorios y de las personas y de todos los ecosistemas la que toma un lugar muy importante. Cada episodio presenta un conflicto socioambiental o propuesta en defensa de los bienes comunes a través de las voces de las personas protagonistas de las luchas. Una de las comunidades representadas fue Guasimal de Punta Arenas. David Villalobos Villalobos, habitante de esta comunidad y miembro de la Alianza por la Defensa del Agua, comentó la importancia de visibilizar estas problemáticas. Creo que cabe rescatar que hacer este tipo de series documentales, digamos, hace que uno primero que todo encuentre también vínculos con otras comunidades de experiencias similares y cosas que tal vez uno no ha visto pero que también lo hacen reflexionar. Igual se comparte la experiencia desde la anécdota, desde la historia y es muy interesante esto de estos documentales, de esta serie, precisamente por eso. Y yo creo que la importancia también es proyectar la sensibilidad que necesitamos para proteger nuestros recursos, el río principalmente, los ríos y nuestro recurso hídrico. Puede ver todas las temporadas de Entramarnos a través de www.15ucr.tv.entramarnos.